¿Qué es lo que se lee en la vida? Es necesario, además de porque es justo, yo creo que todos podemos estar de acuerdo, todos y todas, en que es más justo que todos podamos participar en las decisiones que afectan directamente a nuestra vida, pero es que además es que es más eficaz. Es que tres millones y medio de cerebros que habitan Madrid van a pensar mejor y van a alcanzar soluciones mejores que 57 concejales, esto es así y además es que es así se sabe porque está científicamente demostrado que en aquellos sitios en los que la ciudadanía puede participar en el proceso de toma de decisiones se solucionan mejor los problemas comunes.